Aparicio Sarabia, mi general, hoy pido que sofrenes tu caballo y escuches mi cantar. En un canto civil quiero alabarte, sin lanzas, ni cañones, ni clarines. Otros te alaben en sentido bélico, yo te canto en la voz de los orzales y en la modestia de los macachines. Aparicio Sarabia, mi general, este es mi cantar. Por la patria rezaba tu divisa y le daba un abrazo a tu sombrero. Maldita sea la bala que oradó un poncho blanco. El frío amanecer de Mazoucher. Maldita sea la bala que oradó un poncho blanco. Dijo el muchacho a la moza, desde el comienzo te vi. Dijo el muchacho a la moza, desde el comienzo te vi. En el sueño la vigilia, como un jazmín del país, perfume de la alta noche, pequeña flor constelada. En el patio con aljibe y en mi corazón guardada. Yo me voy con aparicio, sé que otra divisa labran. Tus manos y llevarán los varones de esta casa. Yo me voy con aparicio, yo me voy con aparicio. Pero mírame a la cara, que lo que voy a decirte se dice una vez y basta. Solo una cosa podría, detenerme una palabra. Di que me quedé y me quedo, casmín del país, muchacha. Ella lo miró a los ojos, pero no le dijo nada. Y nada dijo después, cuando cayó con sarabia. Perfume de la alta noche, pequeña flor constelada. En el patio con aljibe y en mi corazón guardada. En el patio con aljibe y en mi corazón guardada. En el patio con aljibe y en mi corazón guardada. Desojalas nomás, cuando tú quieras, que en la patria de Artigas, tanto son cementerio, las quebradas, como son camposanto, las cuchillas. Cuando quiera que fueron, llevando en el sombrero las divisas. Cuando quiera que fueron nuestros gauchos, iba quedando roja la gramilla. ¿Quién sabe en qué picada cayó pa' siempre el que te amó, mi china? ¿Quién sabe cuál fue el molle cuyas hojas oyeron lo que dijo en su agonía? Ande cantaban antes las calandrias, dicen ahora las brisas, que se han quedado sin besos muchas cunas. Y se han quedado sin luz muchas pupilas. Cayeron de la frente de las mozas más lindas, de sojaos y marchitos azares. Y los mantos de gazas hechos trizas. Las almas de las madres van siguiendo en todavía el vuelo a los caranchos que señala el lugar en que fueron las guerrillas. Y en cerros y en cañadas, las rojas margaritas parecen cuajarones de la sangre en el altar de la pasión vertida. Desojalá, no más, cubrí de flores esta tierra bendita y dejame llorar. En todavía faltan algunas horas pa' encordar la lira. La luna de la pesadilla. Por entre los chilcales gime el viento, presagio de tormenta en la frontera La tierra que se parte con estruendo y el pelotón que marcha hacia la guerra Pero esos son los gauchos de mi tierra, contra la capital van tras la gloria Si todos esos doctores quieren guerra, a fuerza de lanza asociará historia Si dicen que en campaña no hay escuela, pondremos de espizarra el horizonte Que Aparicio enseñó que las escuelas le caben tanto a un pótoro como a un hombre Orgullo familiar la tropa lleva, van padre, hermano, nieto, lanza y bola Si hay una carabina en bandolera y se vuelven las almas una sola Tiembla la capital porque Aparicio, dijo no pido más, ahora lo exijo Tiembla la capital porque Aparicio, dijo no pido más, ahora lo exijo Aquí va un fragmento característico ubicado durante la retirada hacia Melo Después de los combates de Mansavillagra e Illescas En esa marcha, alejándome en busca de agua, llegué a un ranchujo que, como un nido de pájaro grande Se abrigaba entre unas rocas grisias, cuatro paredes de palo a pique Una techumbre de paja desgreñada por los vientos Y una sola abertura por puerta Junto al rancho, sentado sobre un tronco de ceibo Un hombre viejo, harapiento Miraba con aire indiferente el desfile del ejército Al verme, levantó la cabeza Una cabeza poblada de inmensa melena de un color blanco sucio Y sin responder a mi saludo ¿Son los blancos? Preguntó Sí Respondí con cierto orgullo Son los blancos ¿Ha visto usted tanto juntos? Pssst Respondió Cuando el otro Aparicio Y luego Con el rencor de las épocas lejanas O las épocas nuevas Pero entonces no juguían Agregó Cuando el otro Aparicio Continuó Medio cerrado los ojos turbios Como si evocara el tiempo remoto de sus mocedades Éramos nosotros los que llevábamos la salvajada a chusa y bola Como en recogida de ganado montarás ¿Y a usted le gusta la guerra? Vea Tuitas estas canas que tengo Me han salido sufriendo Pellejerías en las guerras Y he visto tantas cosas Diga ¿Deshuella en aura? Parece que sí Ellos deshuellan El viejo permaneció un instante pensativo Revolviendo sus recuerdos Quiso hablar algo Y no pudo Sacudió la cabeza Melenuda Y al fin balbuceó Sonriendo amargamente Hacen bien Lo que se ha de empeñar Que se funda Y su vista colérica Se fijó en la deshecha enramada En el maizal destrozado En el rodeo donde antes dormían las ovejas En el campo desierto de Haciendas La guerra había pasado ya por allí Arrebatándole los bienes adquiridos en toda una vida de trabajo rudo Una inmensa tristeza Ennegreció mi espíritu Y a galope Sin mirar atrás Fui a incorporarme a la columna en marcha 1904 Otra vez el pueblo armado Que el pacto de la cruz fue traicionado De todos lados hombres se ven llegar Que van diciendo Presente mi general Pero el fin de una era está arribando No habrá más general De Poncho Blanco Una batalla perdida La ganó una sola bala Una batalla ganada La perdimos por un tiro Dios maldiga la memoria Del que apretó ese gatillo Malaza del mal nacido Que nos dejó sin caudillo ¿Para dónde vamos a rumbear Si no tenemos paquiano? ¿Para dónde vamos a ir Si no tenemos destino? Será mejor desbandarse Que ya no hay nada que hacer Porque el alma del gauchaje Se ha quedado en un vaso ayer Yo ya no tengo caudillo No tengo por quién pelear ¿Para qué quiero la divisa Si se murió el general? Mi pena la lleva el viento Y rebota en las quebradas Y el eco quiere decirme Que ya no me queda nada Se ha secado el manantial Anosica unos vaguales No vuela el águila blanca Si han callado los orzales Aparicio, Aparicio Te estoy buscando ¿Dónde estás, general? De poncho blanco Andarás por el cielo No hay deslojude Tu alma se ha vuelto sol Tu poncho nube La bala que te pegó A todos nos mató algo Yo solo quedé con fuerza Pa' volver a Cerro Largo Crucé nadando el río negro Para seguir rumbo a Melo Ya no había rastros del puente Que construyó Don Carmelo Para sentir tu coraje Me vine a Tupambaé Y pa' tenerte más cerca Me largo pa'l Cordobé Aparicio, Aparicio Te estoy buscando ¿Dónde estás, general? De poncho blanco Andarás por el cielo No hay deslojude Tu alma se ha vuelto sol Tu poncho nube Conoció mucho a mi padre Don Prudencio Si supiera lo que hemos peleado juntos Fuimos lazo y asidera Cuando nos tocó sinchar En tres o cuatro Como esta Compañero de fogón Coraje de mis flojeras Acento de mis hazañas Acento de mis hazañas Medianero de mis penas Manos que alzando una lanza Fueron de fierro o de piedra Y se hicieron de badana Pa' acomodarme las vendas Compañero de fogón Generoso hasta los puchos Prienda que a mí me faltase No la iba a llevar pa' lujo El que al fin de las batallas Me campeaba con la vista Pa' llorarme Si hacía falta Pa' alegrarse si volvía El que en las cargas de lanza Me iba cuidando el pellejo El que al verme desmontao Cuando bramó el entrevero Vino a sacarme enancao O a compartir El degüello Hermano en glorias ganadas Hermano en sangre perdida No haberme tocado la herida Que le añudió La mirada Debió ser esa patriada La última La vencida Pa' que se ofreció Esa vida Si no iba a servir Pa' nada ¿Qué se va a hacer, comandante? La patria Lo precisó Pero También mamá y yo Lo hemos precisado bastante Fue guapa Mi pobre vieja Como pocas habrá sido Hecho raíces Con la reja De un arao Y ha vivido Como un árbol Como un árbol encorvado Por el peso de su nido La he visto En las cerrazones Picañar la madrugada La he visto Llor De helada Trompezando En los terrones El surco Jue su camino La espiga Su derrotero El dolor Su compañero La pobreza Su destino Y fue De tal condición Que por encima Del llanto Siempre supo Alzar un canto Lindero Con la oración Jue una santa Sus virtudes Jamás serán Albertidas Son virtudes Deslucidas Las de nuestras Madres criollas Brillo por lujo En sus ollas Ganao Entre dos comidas Es fácil Morir Peleando Comandante Es un momento Pero matarse En el lento Sacrificio Del deber Sin más premio Que el de ser Como Dios quiere Al cristiano Necesita El soberano Coraje De la mujer Tiene razón Amigazo Pero También La divisa Hoy de nuevo Se precisa De su sangre Y de su brazo Yo quiero Dejar mi huella Con surco Y sudor Escrita La patria La patria lo necesita Pa' que trabaje Por ella También la guerra Es trabajo Trabajo Pa' alzar La estiva De ambición De los de arriba Con sangre De los de abajo Pero ¿Qué causa La de aquellos Que mañana Tendrán que alzar A picana Lo que hoy La lanza Destruya Tendrán que alzar Tendrán que alzar Tendrán que alzar Le proclama Le proclama a sus soldados Los dados Ya están echados Todos hemos de morir Más con honor Sucumbir Del tirano Y sus aliados Hasta sucumbir Hasta sucumbir Liberar la patria O si no morir O si no morir Vamos valiente Les dice Toquen dianas y tambores Superemos los dolores Que las heridas Nos causan Defendámonos Sin pausa Contra tantos Invasores Hasta sucumbir Hasta sucumbir Liberar la patria O si no morir Ruinas Gritos Hambre Sangre Patético Dos de enero Cuando lo hacen Prisionero Sin que me di En condiciones Más el pide A los mandones No lo lleve Un brasileiro Hasta sucumbir Hasta sucumbir Liberar la patria O si no morir Leandro Gómez Leandro Gómez Allá va Sin saberlo Al matadero Goyo Suárez Traicionero Y un juicio Le hace parodia Y así pasará Y así pasará la historia Y así pasará la historia Nuestro más grande guerrero Hasta sucumbir Hasta sucumbir Liberar la patria O si no morir Hasta sucumbir Hasta sucumbir Liberar la patria O si no morir O si no morir Bueno Todo terminó Ahora habrá paz en los campos Amalaya sea pa' siempre Pa' siempre Pero qué diablo sucedió Pa' que la guerra terminara Ande pelearon Francisco Huelma Socher Francamente No sé ni cómo He explicado Nunca anduvimos tan fuertes Ni tan bien armados Ni tantos Desde Tupambay La cosa comenzó a ir mejorando Y esa tarde Éramos tuitos coronillas Y quebrachos Firmes Soportando el fuego Que crepitaba A lo largo De las líneas enemigas Como un granizo Cerrado Como víboras Chiflaban las moras Abriendo claros Caiba la gente En racimos Se acalambraban Los brazos De rastrillar Los fusiles Y avanzábamos Diarratos Tropezando Con el plomo Con los gritos Con los caídos Con un bárbaro horizonte De divisas Degolladas Y un grasnido De clarines Que se estaban Atorando Como cuervos Con la carne De la patria Delirando Hay nomás Hay nomás Con el grado Por delante Tocaban Los fantasmas Le flanqueaban El caballo El caballo Que chiquito Y gumercinto Lo esperaban Pa' escoltarlo Pa' llevarlo Hasta la gloria Alopeando Alopeando Viva el caballo 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 El tostado Se abalanzaba Y él lo diva Sujetando Las raliadas Divisiones Deliraban A su paso Y un repente Vino un frío Recorriendo El espinazo De la tropa Y un silencio Nos creció De entre las manos Sobre el cerro Lunarejo Dio el lucero Un grito largo Que rodó Por las laderas Tiritó Sobre los pastos Se erizó Sobre la sangre Derramada Por el llano Se arrastró Por los abrojos Por las chilcas Por los cardos Se tajió Las espadañas Temblorosas Del bañado Y murió Los ñapindazes Monte adentro Soy yo santo Esa tarde Éramos tuitos Coronillas Y quebrachos Y bastó Una sola bala De jucil Para rocinarnos Una helada Luna llena Vino pálida A besarlo Ni los grillos Escuchaba La frescura De los pastos Perjumó Los cojinillos Antes se iba Desangrando Yo Lo vi Poco más tarde Lo llevaban Entre cuatro Sobre un zarzo De mañadores Y de lanzas Entre cuatro Se llevaban El coraje Del ejército Entre cuatro Voló una paloma Blanca Blanca Muy blanca En el cielo Voló Y un águila En acecho Clavó Sus garras La ensangrentó Herida Casi muriendo Entre mis manos Suave posó La cobije Junto al pecho Y con mi canto Le di calor Se ve la paloma Herida A un cerro alto Y así quedó Con su plumaje Herizado Casi sangrando Se liberó Lloraban penas Las piedras Las piedras Lloraban Las palmas Lloraba yo Por una blanca Paloma Que un águila En vuelo Su vida Quitó Tomé el fusil En mis manos Y enloquecido Por el dolor Disparé A los cuatro Pero vientos Y allá en el cerro Nació una flor Blanca flor Nacida en sangre De una paloma Llamada paz Que un niño Tuvo en sus manos Y a él le llamaron El niño Dios Pero un niño De mi tierra Por ser humilde Nadie nombró Pero un niño De mi tierra Por ser humilde Nadie nombró Se ve la paloma herida A un cerro alto Y así quedó Con sus plumajes Esterizados Casi sangrando Se liberó Lloraban penas Las piedras Lloraban Las palmas Lloraba yo Por una blanca Paloma Que un águila En vuelo Su vida Quitó Blanca flor Nacida en sangre De una paloma Llamada paz Que un niño Tuvo en sus manos Y a él Le llamaron El niño Dios Pero un niño De mi tierra Por ser humilde Nadie nombró Pero un niño De mi tierra Por ser humilde Nadie nombró Pucha viejo Hasta cuando hay tomar mate Hasta que dure Este cabito de vela Y quede en el jogón Un rescoldito Y haiga unas gotas De agua En la caldera Déjame tomar mate Mi chiluso Vos sabés Que el amargo De la yerba Es el perro ovejero Que me sirve Pa' enchiquerar Las penas Mateando ancina Bajo el techo De paja De mis viejas Taperas Se me hace Que no siento El reumatismo Que me embara Que me embara Las piernas Dejame tomar mate Y contame ¿Qué es eso De la ribera De que hablaba El patrón Con el pueblero La otra mañana Y comenzar la guerra? La guerra En gracia de Dios Que los porteños No nos dejan Del plata Ni la arena Y anda un diario Pagado por don Ceballos Mojándonos la oreja Bueno Alcanzá a ese mucho Y decíle a ese sonso Que no Ojeda Que el río Es de porteños Y orientales Con tal de que sea A medias Malaya Juece ancina Pero Ah viejo El que tiene la fuerza ¿Qué fuerza Ni qué Cristo? ¿Tenés miedo? Avisá Si sos hembra La fuerza Andá Chiruso Andate a Minas La ciudad De las sierras Y al taista Que en la plaza Monta un pingo Que ha de ser Como luz Cuando atropella Contale Eso que dicen Los porteños Que aunque él Por ser de bronce No contesta Con ver Cómo se afirma En los estribos Te vas a convencer Que Ni carrera Después de una larga vida Mucho se sisma y se vuelve Con dolor Con dolor Porque revuelve Un ayer Como una herida Veo la sombra querida Águila del Cordobés Su poncho blanco El corcel Su voz En la madrugada De más oyer Reposada Y aquella bala tras él Su poncho blanco El corcel Su voz En la madrugada De más oyer Reposada Y aquella bala tras él ¿Por qué no encontró Mi pecho El pajarito de plomo Y fue a voltear Y fue a voltear al palomo Al horcón De nuestro techo Con el general Desecho ¿Qué podíamos hacer? Si concentraba su ser El ansia de los paisanos Arañando con sus manos La tierra de más oyer Si concentraba su ser El ansia de los paisanos Arañando con sus manos La tierra de más oyer Cuando el general Cayó Hubo un instante En el mundo Como de duelo profundo Después todo Terminó Aunque ahora Creo yo Que no se fue Y no se espera A caballo en la tranquera Confiando en el gaucho pobre Que para todos recobre La ancha patria Y la bandera A caballo en la tranquera Confiando en el gaucho pobre Que para todos recobre La ancha patria Y la bandera Bajo al llano de a caballo Vestido color de pueblo Y el viento Y el viento Trajo a su lado Montón de ariscos lanceros En la tarde federal Se remontaban los teros Cuando brillando la noche Tras él Se venía el pueblo Lo cercaron cuatro rumbos Con pájaros de misterio Blancos pájaros jugando Con el azul de los cielos Un cinturón de tacuaras Le andaba cuidando el pecho Ya los ojos de la muerte Bajaban al entrevero Vertiginosa alborada Vertiginosa alborada En Fray Marcos Hizo un vuelo Cuando Melitón Muñoz Se vino meneando fierro Cuando Melitón Muñoz Se vino meneando fierro Y se encontró una redota Que hizo temblar al gobierno El llano alzó caballadas Y zarabia a todos los pechos Madrugando medias lunas Porque el día anda muy lejos Por paso del parque Dennis Por paso del parque Dennis Cae de boca sobre el campo Y rosas súbitas crecen En su cuerpo desangrado Y rosas súbitas crecen En su cuerpo desangrado La aurora anuncia una luz Blanca de rojo manchada Aparece creciendo en el tiroteo Aparicio Sarabias Aparicio Sarabias Sarabias el jefe nuestro Un versito y chiquito al entrevero Han vestido de blanco con su recuerdo Y al grito por la patria del cabo viejo Se pelea en el caballo viejo Se pelea la muerte los montoneros Y van tapando sombra a fierro y fierro Y mueren sin asombro de cara al cielo Al grito por la patria del cabo viejo Porque las últimas luces del caballo lo voltearon Y le rompieron el poncho blanco 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 Porque las roncas rodajas rotas de ruido rodaron Y los hombres angustiados la angustia ayer tanudaron Porque la noche asombrada con sus grillos asombrados Quedó en pena llorando al jefe del poncho blanco Porque su sangre caída halló su cuna en el pasto de la patria Que lo vio erguido sobre su caballo Porque está sobre este suelo es que levanto mi canto Fue en Mazoller Y no olvido cuando cayó del caballo vestido color de pueblo Después soplaron los vientos desbandando a los lanceros Chiquito Sarabia en arbolito dio tres cargas legendarias La última, ocasión de su muerte en extrema grandeza De acorrerle los suyos cuando él acomete Decide a su favor la pelea Pues Muniz adoptaba disposiciones de retirada Lanceros de la revolución llegaron hasta Muniz Que contraataca y lancea a tres jóvenes héroes Dos Aldama y Claudio Pérez Uno de los hermanos Aldama Viste chaleco con botones dorados Ese, el detalle que recordará Muniz Lo demás, un episodio apenas Uno entre tantos, de tantos entreveros Allí Muniz, general Derriba muerto de un lanzazo a uno de los dos Aldama Juntos están ambos hermanos Retira la lanza que describe estrecha curva instantánea sobre la cabeza y hombros de Muniz Y la sepulta en el otro Que muere también Muertes que parecen simultáneas por la rapidez fulminia Corrieron los años Con Jefe Blanco, actor en la célebre ocasión La comenta Muniz Que preguntó ¿Y quién era el muchacho aquel de chaleco con botones dorados? Una Aldama Le responde Hermano del otro Y el otro mozo Claudio Pérez A Muniz Se le desfigura el semblante De la amplitud de su pecho Un rugido espantable Que no parece humano Y grita Los hijos de Emilio Aldama Y el hijo de Artidorio Pérez Mis dos amigos como hermanos Mis compañeros de las cargas del 70 Aprieta las mandíbulas Inclina la cabeza Deseoso de ocultar su emoción En el ácido viento De este mundo revuelto Cuando el hombre se vuelve a una isla en su patria Yo pronuncio tu nombre Yo pronuncio tu nombre Y tu nombre me eleva A donde están los jóvenes De oscuros borsalinos Los sombreros tenían Una divisa blanca Y una leyenda clara Como sus intenciones Decía por la patria No escucho pericones No siento vidalita Ni el rumor en la noche De aricas caballadas Nadie enseña en la escuela Lo que pasó en tres árboles O quien fue Diego Lá Camino por el campo Llorado al rocío Ladran perros lejanos Les vine, cruz, me sangra Alguien tiene que darme La respuesta que espero Aparicio Saraglia La verdad La verdad Gaucho alza No es que venga a buscarte Eres tú que siempre Que siempre me acompaña Vigenta en la conciencia De los hombres que actúan Primero por la patria En la ola que hace una mercadería De la tierra y el cielo Del caballo y la pan Yo pronuncio tu nombre Y el corazón me eleva Aparicio Saraglia Yo pronuncio tu nombre Y el corazón me eleva Aparicio Saraglia Toparon en arbolito Los munis Con los arabia De un lado divisas rojas Del otro Divisas blancas Ya las guerrillas Pelean hace media hora Larga Y como ninguna floja Están de le bala y bala En esto Muy bien montado Sobre un moro De la marca Con unos treinta lanceros Llegó Chiquito Sarabia De camisa abierta En pelo El moro se le abalanza Mientras el escapulario late Que es una campana Tocando misa de gloria En la gesta de la raza Muchachos Dicen que dijo Estos plomos valen plata Y vamos a gastar carne Ya que no nos cuesta nada No mira cuántos le siguen Ni cuenta cuántos le aguardan En un milagro de espuelas Al moro le nacen alas Y allá va Como un arcángel rubio Chiquito Sarabia Dicen Que sólo hubo dos Tan golosos Pa' las cargas Juan Lavalle en la Argentina Y un Don Quijote en la mancha Lo siguen treinta lanceros En un vuelo de rodajas A ver quién prueba primero la muerte Con gusto a lanza Se rompe enfrente un relámpago Todo el quinto desenvalla Y se vienen en pelotones Contra el puñadito de lanzas Y los hombres de chiquito Como la carne es barata La van hundiendo y hundiendo En cuatrocientas espadas Allí mueren Dando chuza Junto al coronel Sarabia Casi todos los que fueran a nacer En esa carga Donde chiquito cayó Brota siempre un hilo de agua A donde van los troveros A bautizar sus guitarras Y es del noventa y siete Un manantial de tacuaras Porque cuando un niño pide La bendición a sus tatas La madre siempre le dice Esta bien aventuranza Hijo Que Dios te haga guapo Guapo Como chiquito Sarabia 1904 Bravías legiones Pues tirpe de los valientes Treinta y tres Hacen patria con lanzas Y con facones A caudillas o recios Nobles varones La altiva guila blanca Del cordobés Entran a la batalla Alegremente Gallardos en el triunfo Y en el revés Y allí donde la muerte Ronda impaciente Y va con su poncho blanco Serenamente La heroica guila blanca Del cordobés De uno a otro horizonte Del patrio suelo Vainalas de la fama Su intrepidez Arden todas las almas El mismo anhelo Su cruzada idealista Proteja el cielo Valiente guila blanca Valiente guila blanca Del cordobés La augusta guila blanca La augusta guila blanca Del cordobés Y en el revés Y en el revés Y en el revés Y en el revés 1904 Bravías legiones Pues tirpe de los valientes 33 Hacen patria Con lanzas Y con facones A caudillas O recios Nobles varones La altiva guila blanca Del cordobés La heroica guila blanca Del cordobés Valiente guila blanca Del cordobés La augusta guila blanca Del cordobés Le voy a decir Quién es El negro Taquio Fernández Domador De los más grandes Y ha pisado En 33 Tanto antes Como después De haber Entrao en la guerra Andaba Por campo Y sierra Con su acordeón De botones Arrimándole Canciones Y al cariño De su tierra Cantor Cantor De los campamentos De Mauser Y de acordeona Donde la copla Zumbona Lleva la muerte En su acento Cabo de un destacamento De los blancos De aparicio Lo siguió Hasta el sacrificio En campos De Mauser Porque morir Porque morir O vencer Era parte De su oficio Terminada Terminada la contienda Fue soldado Fue soldado Entre los piones Ayudando a los patrones Y a contrabandear La hacienda No hay oficio No hay oficio Que no entienda Ni fiesta Que no lo quiera Gran bailarín De ranchera De polcas Valses Y siotes Aprendidos En los trotes De los quilombos De afuera Y hoy que anda Por los cien años Aún canta Como no hay otro Y para subirse A un potro Todavía Le sobra paño Trabaja Sin desengaño Igual Que siempre Ha vivido Porque Aunque guerrero Ha sido No alcanza Ni para el infierno Lo que le otorgó El gobierno Por pelear Por su partido Aquellos De cara al sol Cayeron Cayeron Entre los pastos Eran el perfil Humilde Anónimo De los gauchos Se les fue cayendo El cuerpo Lentamente Del caballo En el fragor De las cargas Entre lanzas Y sablazos Eran la bendita Sangre Redentora del milagro Tras la arenga Del Mesías De coraje Y poncho blanco El hambre Y la desnudez Les iban Cercando el paso Y con temporal Dormían Sentados Entre los bastos Amareando en el fogón Iban añorando Iban añorando el pago O recordando Entreveros Donde se peleó Sin asco Fueron abriendo Picadas Para la paz Del arado Burlaban A la metralla Jaraneando 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 A los ponchazos Héroes De la patria Mía Bizarro Coraje Gaucho Por tu entrega Al ideal Serán el sol De mi canto Porque soy hombre sin vicio Yo pertenezco a los indios Del general Aparicio No quiso que a su país Los motores y malandras Encaramados arriba A los de abajo Por robar Entre ávidos Y logreros Su lema Fue por la patria Y cuando encició caballo Y llamó a la paisanada No fue por Antanería De poncho blanco En vanguardia Vio morir a sus hermanos Supo lo que él esperaba Con la claridad serena De sus ojos Y su barba Fue como Florencio dijo Al retratarlo en sus cartas Mucho coraje y astucia Habilidad Suspicacia O fue el sentido común El pisar la tierra ancha Queriendo las indobleses Visto por Javier de Viana Entre ávidos Y logreros Su lema Fue por la patria Como siempre hay desertores Vos dijiste Es la cáscara que se va El ser no queda E hiciste punta en la marcha Más desde la tricolor Te iba buscando una bala Y te encontró en Mazoyer Agonizó La patria Águila del Cordobés Acosado por malandras ¿Quién no volverá los ojos A tu plazón Por la patria? Águila del Cordobés Acosado por malandras ¿Quién no volverá los ojos A tu plazón Por la patria? ¿Quién no volverá los ojos A tu plazón Por la patria? Porque soy hombre sin vicio Yo pertenezco a los indios Del general Aparicio Mi abuelo Dicen que fue Lancero de Timoteo Y con Manduca Cipriano Pelearon allá por Melo Y con Manduca Cipriano Pelearon allá por Melo Mi abuelo Dicen que fue Lancero de Timoteo En el filo del setenta En el filo del setenta Remolinos montoneros Andaban dialando el aire Y el ocaso era sangriento Andaban dialando el aire Y el ocaso era sangriento En el filo del setenta Remolinos montoneros Y como hueso evagual De blanco salió el abuelo Blanco el flete Parejero blanco Y celeste el pañuelo Por eso fue que salió Remontándose al silencio Divisa lanza y coraje A la par de Timoteo A la par de Timoteo Severino y Corralito Lo miraron Al abuelo Con la lanza ensangrentada Siempre cargando a degüello Y en el sauce y manantiales La muerte andaba en acecho Y en silenciosos perfiles Desnudaba los lanceros Volvió una tarde a su rancho Volvió una tarde a su rancho Unió el arabo en silencio Abrió bocas de guitarras Tuvo hijos, crió nietos Abrió bocas de guitarras Tuvo hijos, crió nietos Volvió una tarde a su rancho Unió el arabo en silencio Mi abuelo Dicen que fue Mi abuelo Dicen que fue Lancero de Timoteo Y con Manduca Cipriano Pelearon allá por Melo Y con Manduca Cipriano Pelearon allá por Melo Mi abuelo Dicen que fue Lancero De Timoteo Nació para andar de bronce Por la gloria Y por la vida Los cerros le modelaron Cuarteador de rebeldías Y él Se trajo a la sidera Toda la rabia mestiza El sol Encendió en los valles Y las quebradas de minas Mano de alzarse en visera Para medir lejanías Halló grata la cintura de la fama En la medida del puño De un sable corvo Con hoja de luna niña Desprendido de las cumbres Enrauda piedra que grita La palabra con que el trueno Rebota en las serranías Se proyectó historia adentro Sobre las cruces ariscas Que silban largas clineras En el viento de las cifras Retumbaron los bordones De las vigüelas patricias Al pasar sus tacuarales Por madrugadas rosillas Cuando el tiempo andaba lejos De la patria todavía Prisionera de los godos Estaba su novia yña En un cinturón de piedras El coraje de Castilla Rugiendo por huecos bronces Desvelados La tenía Pero el león Deme al trueno Y el trueno siempre crecía Reventando en las murallas Con vermellones de liria Latido de tierra y potros Bolvareda sostenida Con tiempo y sol a la espalda Y un mar de lunas oblicuas Guadañándose razones De leyendas enemigas Es fama que Por las noches Cuando las sombras Crecían Lagrimeaban los fogones La pena de la cautiva Tierra estrellada del sitio Lugar donde se tendían Los patriotas y marrones A lamerse las heridas A lamerse las heridas Entonces Junto a los muros Una guitarra suicida Despertaba los Alerta Por las troneras Altísimas Para crecer una urdimbre Para crecer una urdimbre musical Desconocida Era el campeón Era el campeón Era el campeón que los cerros Enviaban a la cautiva La promesa La promesa de una raza corajuda Repetida por las puntas de las cargas Por los filos de las brisas Y era el canto Y era el canto a flor de labios Y era el grito a flor de risas Y era el sombrero en la nuca Y el orgullo con que brillan Las pinchudas nazarenas En trazos de acometido Se llamaba Juan Antonio Juan Antonio Juan Antonio es todavía Juan Antonio de los potros De las lanzas De las vinchas Del color de los arroyos De los pastos que tiritan De los llanos mugidores Del trigal en las colinas Juan Antonio Lavalleja Rumbo de la gauchería Jefe de los tupamaros Dueño de la luna niña Flor de mi raza estrellera Metal heroico De minas Heroica paisandu yo te saludo Hermana de la patria en que nací Tus glorias y tus triunfos esplendentes Se cantan en tu tierra como aquí Los bardos que tenemos en el plata Te dan en el Olimpo su canción Dedican a este pueblo de valiente Su más grande y sincera admiración Dedican a este pueblo de valiente Su más grande y sincera admiración Hermanos en las luchas y en la gloria Lo mismo de que ayer ni tus aingos Son hechos nacionales que la historia En uno y otro pueblo mencionó Heroica paisandu yo te saludo La troya americana porque lo es Dedican a este pueblo de valiente Y cuna de los bravos 33 Y cuna de los bravos 33